En una operación militar sorpresiva, Estados Unidos lanzó un ataque contra cinco depósitos de armas hutíes en Yemen, según confirmó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joy Dawstein. La ofensiva se llevó a cabo utilizando bombarderos B-2 con el objetivo de eliminar objetos de suma importancia ubicados en búnker subterráneos. Los bombarderos furtivos tipo B-2 con capacidades nucleares fueron utilizados para destruir las posiciones bajo tierra de los hutíes en Yemen. Este tipo de aeronaves, que se emplean raramente contra operaciones de insurgencia, lograron impactar en las instalaciones enemigas de manera efectiva. Hasta el momento, no se ha informado qué cantidad de daños causaron los bombarderos en los depósitos de armas hutíes. Además, algunos portavoces yemeníes confirmaron el ataque estadounidense en la capital del país, aunque no se han proporcionado detalles sobre posibles víctimas o daños materiales. El secretario de Defensa estadounidense destacó que esta operación demostró la capacidad de Estados Unidos para atacar instalaciones enemigas. Destacó también el daño que pueden hacer aquellas que se encuentren profundamente enterradas, reforzadas o fortificadas.